¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Ratón! Frente para poner al Mecaxa. Arriba 1 por 0. Zárate tocando hacia la derecha. Viene este centro. La pelota quedó a la deriva. Y Sergio el Ratón Zárate, que siguió la jugada, aprovecha para lograr el 2 por 0. A los 3 minutos de haber arrancado el... ¡Gol! 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 El equipo de Mecaxa con un gol que hace Sergio Zárate, minuto 22, este es el gol del Ratón. Y pareció que Mecaxa caminaba rumbo al triunfo, porque luego el Ratón tuvo por ahí una muy buena jugada. No inició hace al palestrero este... con un malestar estomacal. Entró para el segundo tiempo. ¡Gol! 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 Siete... le inyecta vida a los rayos, centro de Aquinaga, quien llega para rematar desde atrás de Zárate, dos por dos, Necaxa y Morelia. ¡Gracias! 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 Ahí nos vamos al minuto 75 Sergio Zarate De esta manera Iba a descontar Para el conjunto De Necaxa Inició el partido hoy Ratón Zarate Escapa el ratón Se espera un servicio Pero el ratón tira Y hace el gol del equipo de Rayo, faltaban 12 minutos para el final, vean el tiro va a primer poste. Aquí está el ratón, ya está Dian Chávez, toma mucho vuelo el ratón, sale del área, el público silba, allá viene Zárate, muy bien cobrado, muy bien cobrado, lleva 3 el equipo de Rayo. Ya lo dijiste, muy bien cobrado, él aparenta un bombazo por la distancia que toma en el vuelo, tira suave, bien colocado. Doble jornada futbolística, en vivo al equipo Univision. Luis Hernández, buena pelota para Salve, viene, 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 el otro lugar, ¡Gol! 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 ¡Del Mecaxa! El ratón Sergio Zárate, fusiló a Martín Zúriga, peinó muy bien Luis Hernández. Siende perfecto, y que además tuvo una buena actuación, aquí viene el disparo del ratón Zárate y el gol del Mecaxa, después de un gran desborde de Higareda, el centro... Otra vez dice Hernández, con J.J., ya llegó el relevo, sacó centro, difícil, todavía esto, la guinada... ¡Gol! 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 Zárate hace el segundo, y hace brincada la banca completa, otra vez con claridad, Reyes llega a la portería, y hace el segundo, que es ya de verdad importante para sus aspiraciones. Luis aguanta, saque este servicio, y vean qué manera de acomodar la pelota. Mecaxa ganaba, y seguía yendo hacia el frente a Ninaga para el ratón Zárate, el argentino observa, le dan espacio, Vigue, se mete al área, tira, cruza, ¡Gol! Al minuto 85, el 4 por 1, Mecaxa, regresan... ¡Gol! 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 PORQUE LOS RETADIOS, VAN ENTRAR PARA DENTRO, PORQUE LOS RETADIOS, GOL, 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 GOL. ¿CERTA EL LOS REMATES? SÍ, SORPRENDÓ A RAÚL, ESTABA MUY CERCA EN EL REMATE, NO PUEDO HACER NADA A RAÚL PORQUE LOS RETADIOS. EL RATÓN APENAS INICIABA EL SEGUNDO TIEMPO, EL NECAZA SORPRENDIÓ, SE FUE CON TODO A LA OFENSIVA, Y SERGIO ZÁRATE CONSIGUE ESTA ANOTACIÓN, QUE LE DABA ESPERANZAS AL EQUIPO DE LOS RAYOS, QUE ACTUÓ SIN. EL LEÓN ESTABA SORPRENDIENDO A RAYOS, GORDIALES, LAS APASARASTE, Y EL RIFLAZO DEL RATÓN, ZÁRATE CON PROTENCIA, CON ENERGÍA, CON CORAGLE, AL POSTE Y ADENTRO, EL DOCTOR UNO. RATÓN, RATÓN. Y allá va el ratón, entra al área, el ratón, cuatro balas de la casa. Y ahora fue sobre Guillermo Hernández, que es pelota, tiró el cuchillo Herrera. ¿Sabes qué pasa? Recién habíamos comentado que no podían los centrales, se están marcando al ratón Zárate. Porque el ratón Zárate es muy rápido para estos dos, para Campeoncito y para Vidrio. Los rápidos son Romero y Zárate. Mucho, ¿no? Suerte. Mira, yo sinceramente en las inferiores casi nunca había hecho un gol de tiro libre. He tenido suerte en Alemania que como que he agarrado confianza y me he empezado a soltar. Y he practicado mucho y he hecho varios goles. Llego a hacer cinco o seis goles en dos temporadas de tiro libre solamente. Despeje de Adolfo Ríos. El Fati Navarro le pegó con el talón y se la dejó a Pineda. Aquí viene Pineda que mete gran servicio. Y el ratón Zárate que aprovecha muy bien en el remate de volea. Al minuto 41 le daba el 2 por 0. Llego a Napoli. es buena finta, pero mejor la barrera, bien Wolf allá abajo, y allá va el ratón, allá va el ratón, en medio, ¿quién creen? Peláez ya va haciendo su movimiento, el ratón se la jugó, es la pelada, está en el fondo, gol del ratón Cárate, y felicitan a Peláez y felicitan a los compañeros por los movimientos sin balón, por todo lo que hacen cuando van al frente, la velocidad pura y la presión en el toque de Edson, bueno aquí estamos viendo la terminación de la jugada, que es excelente, vean cómo pone el pie, o cómo le pega. ¡Gracias! 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 podía salvar esa jugada. Control del ratón Sárate ya observó, disparó, golazo del ratón. Alfombra roja y caravanas para el gol del ratón Sárate al minuto 69 el 2 por 0. Sárate al minuto 69 el 2 por 0.